El papelón del zurdo Beriboni atacando al gobierno de Mirey en un patético show es una farsa. Lentes negros mostrando una especie de conferencia de prensa, de show, de teatro, de stand-up. Que vaya y se lo diga Casanelo, señor. Mienten los medios que dicen que no rendimos. Mienten todos los medios que dicen que no rendimos. Están acá para que lo vean. Se los vamos a llevar a Casanelo a la puerta del juzgado. Se los vamos a llevar el día que convoquen a los compañeros que han sido brutalmente allanados y donde no encontraron absolutamente nada. Entonces inventan esto ahora. Ahora viene la invención de que defraudamos al Estado. De que somos ladrones. Va cambiando el discurso de la justicia en la medida en que no van encontrando pruebas. Que notable, ¿no? Que en un allanamiento no se lleven las pruebas de lo que después, una semana después, nos acusan de no tener. Esta rendición tiene el sello del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros hemos denunciado, nosotros, el pueblo obrero, ha denunciado a una empresa que se llama Varela Construcciones. Porque nos dio una factura trucha. Y está la carta documento, está presentada en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros denunciamos a los facturadores truchos. Y todo lo demás está aprobado por el gobierno. Una empresa denunciada por la Asociación Civil Polo Obrero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una farsa. Bueno, si es una farsa, yo creo que el señor Bellivoni lo que tendría que hacer es directamente ir y explicarle al juez Casanelo, que lo ha citado de indagatoria, junto con otros dirigentes sociales. Porque la verdad, que hacer una misa en cena allí, una especie de obra de teatro para dar cuenta de su inocencia, la verdad se lo tiene que explicar a la justicia. Acá me parece que ya no hay más defensa mediática, si es culpa de los periodistas. Que vaya y explique el señor Bellivoni en la justicia todas las presuntas irregularidades y comisión de delitos graves que se le está imputando. Malversación de fondos públicos, es por ahora como está caratulada la causa. Y que esté el folleto no quiere decir nada, porque hay que probar que ese dinero fue dado para folletos. Pero por supuesto. Cosa que es bastante turbia. Pongamos a Bellivoni en la lista de rockstars de la política. Ya directamente sale con lentes negros. ¿Vos viste lo que era esa puerta en escena? Lentes negros dando una especie de conferencia de prensa, de show, de teatro, de stand-up. Que vaya y se lo diga a Casanelo, señor. Si usted es inocente, vaya y preséntese a la justicia. Déjese de embromar con tanta puesta en escena y tanto show. Pero bueno, al gobierno le es funcional también, ¿no? Ir contra estas mafias. Pero digo, entendamos esa realidad, lo que estamos viendo en la pantalla. Entendámoslo desde la cabeza de la izquierda. A Bellivoni le sirve, está buscando esto. Le vendría bien ir preso, porque entonces soy un perseguido. Es una especie de Neymar de las manifestaciones. Fíjate que siempre termina tirado en el juicio diciendo, fau, 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 por favor. Mi ley está frente a la nada, chicos. Está frente a la nada. La opinión pública descabezó a todo el sistema político. Hicimos otro 2001, pero sin un 19 y un 20 de diciembre en la plaza. Pero otra vez descabezamos a todo el sistema político. El dirigente del pueblo obrero está desesperado tras ser uno de los principales sospechosos en la causa que investigan el juez Casanelo y el fiscal Policita por el manejo de dinero y de facturas truchas. Bellivoni armó un show en la calle para decir que es inocente y atacó al gobierno de mi ley. Y la justicia en una ridícula conferencia de prensa. Colocándose el discurso cae la persecución política. Que vaya, explique toda la justicia con pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!